¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, besos en su nalga derecha, chau chau El ordenador, así de que, pues bueno chicos, vamos a darle Y pues bueno, este juego ya lo habían mencionado desde hace mucho tiempo Bueno, no desde hace mucho tiempo, hace como 3 o 4 meses más o menos Lo habían anunciado, ¿vale? Habían anunciado, esperenme, esperenme, esperenme Creo que está muy fuerte el micrófono ¿Vale? Entonces, este, es que creo que está demasiado de repente Como que se le va mucho Pero bueno, entonces este juego chicos está totalmente gratuito Para la plataforma de Playstation 4, como les venía comentando Pues bueno, este juego ya lo habían mencionado Que iba a salir precisamente para esta plataforma Este, totalmente gratuito Así de que, pues bueno, de la manera que lo puedes buscar Porque la verdad a mi me costó un poco de trabajo Poderlo encontrar Y pues bueno, obviamente había un wey que estaba haciendo ahí Un directo, y bueno, le pregunté Que qué onda, que cómo estaba el juego Que dónde lo había descargado, que cómo lo había descargado Y nada, me dijo, este, sí, Chávez Este, sí, está en la Play Store Compadre, pero wey, no mames Ya lo había yo buscado Lo había buscado bastante tiempo Y no lo había encontrado Entonces, te sugiero chicos Que para, bueno, para la gente que lo quiera jugar Les sugiero que, pues bueno Pongan el nombre completo, ¿Vale? Pongan el nombre completo en la Playstation Store Y pues bueno, el juego está más o menos Como a la mitad De todo lo que te va a aparecer Entre, entre, para poder este ¿Cómo se llama? Para comprar packs Packs de acceso Camuflajes, creo Si mal no recuerdo Camuflajes, monedas Y así, pues bueno Un montón de cosas Para lo que es este juego Muy bien Este juego Normalmente yo lo solía jugar Ya se había en el ordenador Y la verdad es que Era un juego Que a mí en lo particular No me gustaba muchísimo Porque, pues bueno Ya saben que yo no soy Mucho de los juegos De los, de estos tipos De juegos que te andan Pues prestando Nada más las cosas ¿No? Es como que te presto Un arma por dos días Por tres días Y si quieres permanente Pues la neta Te cuesta un chingada Madral de dinero ¿No? Si lo quieres comprar Entonces Pues bueno La verdad es que Tenía muchísimas ganas De poderlo probar Ya se había aquí Para Playstation 4 Y ver pues más o menos Como va Lo que es el juego ¿Vale? Yo les sugiero chicos Que, pues bueno Cuando recién inician Lo que es en el juego Les va a aparecer En que servidor Quieren ya sea bien De su lado derecho En la esquina superior derecha Les va a aparecer Con letras blancas Que casi no se ven Les va a aparecer ahí Que este Le aprietes triángulo Para seleccionar el servidor Y los servidores Que entre comillas Van un poco mejor Son los servidores De Dallas Obviamente Estados Unidos ¿Ok? Entonces vamos a probar Lo que es el juego chicos Vamos a ver Lo que es una partiduca Y pues bueno Ya sobre eso Estaré dando mi opinión Aunque pues bueno Yo creo que ya Muchos la conocen Así de que Venga chicos Vamos a una partidita De este Gran juego Que está totalmente gratuito Para Playstation 4 Warface Pues bueno confies Ya estamos dentro De lo que es una partida Y es una partida Recién empezadita No es una partida Empezada ni nada Es una partidita Recién empezadita Y pues bueno Me gustaría comentarle chicos Que antes de poder Entrar a los versus Cualquier versus De colocar la bomba De Team Deathmatch O lo que sea Tienes que pasar Lo que es una misión Para poder ser nivel 2 Y de esa manera Poder entrar ya sea bien A lo que son los versus ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Venga chicos Vamos a ver Vamos a ver Que tal se nos da Lo que es la partida Vale Dice que eliminamos A los 150 enemigos Esto ya se quedó Buggeado Quiero yo creer Se ha quedado Buggeado Pues Vale chicos Pues bueno Vamos a darle A lo que es la partiduca Vale Ya empezamos Con el primer bug Vale Ya hemos empezado Con el primer bug Ahí wey Me espantó Me espantó Ese carnal Vale Creo que de ese lado No hay nada Vale La verdad es que Sinceramente La sensibilidad La siento demasiado Pesadísima Vale La verdad es que La siento demasiado Pesadísima Y eso que la tengo Ya sea bien La sensibilidad La tengo a nivel 8 Vale La tengo a nivel 8 Tengo la Tengo la sensibilidad A nivel 8 Y la verdad Todavía La siento Medio pesada Sinceramente Siento la sensibilidad Muy muy pesada Creo que aquí No podemos abrir Vale Perfecto Vale Déjenme Quitarle Déjenme quitarle Lo que es el silenciador Al arma Vale Perfecto Le hemos quitado Lo que es el silenciador Muy bien Vale Perfecto Y era lo que Les comentaba No Básicamente Básicamente La verdad es que Siento demasiado Pesada Lo que es el arma Uh Ah Y que por cierto Chicos Déjenme les comento Otra cosa Que la verdad es que Como hay demasiados Mancos aquí Hay demasiados Mancos Que como no tienen Escopeta Para poder matar A más gente Como no tienen Escopeta Para poder matar A más gente Pues bueno Obviamente Utilizan lo que es El francotirador Porque el francotirador También te mata De un disparo Les des donde les des La verdad es que El francotirador Bueno más bien Lo que es el rifle Está súper rotísimo Señores La verdad a mi punto de vista El rifle está súper rotísimo Porque de un disparo Te termina matando Vale Vamos a ver acá Esta que arma es Bueno pues vamos a agarrar esta A ver que tal Vale no lo matamos Vale Perfecto Creo que hay un compita Es a lo que me refiero Ven Eso es a lo que me refiero Chicos La gente está La gente está tan manca Güey La gente es tan manca La verdad Son tan mancos Que Que no pueden ocupar Un arma normal O sea ya Ya no Eso la verdad Es que ya no me sorprende Sinceramente Sinceramente es algo Que ya Ya no me sorprende Pero bueno Vale Venga vamos por acá De este lado Vale Vamos a ver que Encontramos por acá Creo que por aquí No puedes pasar Vale Ok Vale 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 Y esto parece Pues bueno Prácticamente parece Una guerra De lado a lado Porque Pues bueno La verdad es que La gente Pues bueno Realmente no avanza Por lo mismo ¿No? O sea la gente No avanza por lo mismo No avanza por lo mismo De que pues tienen El francotirador Y pues para que se arriesgan La verdad ¿No? O sea es así como que Pues para que me arriesgo We Si yo estoy bien manco Para que me arriesgo Compa Mejor mira Desde lejitos Mejor así Desde lejitos Entonces pues bueno Venga vamos a ver No sé Ok con panel Ok con el panel Llevamos cuatro Nos han matado No lo puedo creer chicos De verdad está súper No sé Siento súper pesadísimo El arma Y al muñeco La verdad lo siento Súper pesado Como que lo siento Muy torpe Sinceramente Ven a lo que me refiero Ven a lo que me refiero Chicos O sea son tan mancos Son tan mancos Que no No tienen ni siquiera La capacidad De poder ¿Cómo se llama? Ni siquiera Tienen la capacidad De poder ir a A atacar al enemigo Vale 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 Y la verdad es que siento Súper Súper pesadísimo Siento súper pesado Siento súper pesado Siento súper pesado Lo que es al mono Sinceramente Lo siento Muy muy pesado No wey Cuántos disparos Le di a ese brother Wey Cuántos disparos Le di al brother Vale 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 Perfecto Mira nos podemos Trepar aquí Por el camión Vale Para Campear Como ratita Vale Nos podemos Trepar aquí Al camión Para campear Como ratita Vale Vámonos Pero como la verdad Es que yo soy De los que me gusta Andar corriendo De aquí para allá Y todo el desmadre Bueno pues entonces Ay wey Creo que Siempre me equivoco Siempre me equivoco Vale Es por acá De este lado Y la verdad Es que es lo que les digo O sea Sinceramente Al mono Al mono Ay wey Es que me espanto El carnal Que estaba aquí La verdad Lo siento Súper 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 Pesado Chicos La verdad Lo siento Súper Pesado Siento Súper Pesado Al muñeco Sinceramente Así como que Me cuesta Mucho Me cuesta Mucho Trabajo Uy Me cuesta Mucho Trabajo Moverlo Pero mucho Mucho Trabajo Moverlo Wey Sinceramente En PC Chicos La verdad Es que En ordenador Está Mucho Más Está Más Fluido La verdad Wey Está más fluido Pero bueno Como yo soy un youtuber Pequeño Wey Como yo soy un youtuber Pequeño Wey Pues obviamente No les interesa Mi opinión A esa gente A esa gente De estos juegos Sinceramente Digo Hay que ser Hay que ser Realistas No puedo No puedo Trepar Es lo que Les digo Es lo que Les digo Chicos O sea Realmente Siento El jugador Lo siento Más bien El muñeco Lo siento Super pesado Vean A ver Sensibilidad ADS Pues no sé Qué chingados Esta de la Sensibilidad ADS A ver Vamos a Ponerle No sé Diez Y diez Wey A ver Qué tal Vista Invertida Vibración Vibración Chicita Vale 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 Creo que lo siento Un poquito Más liviano Sensibilidad Diez Señores Sensibilidad Diez Y siento Un mono Más liviano Vale Cuidado Cuidado Que traigo Al compilla Vale 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 Manani Nani 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 Vale Hay una ratita Allá Campera Y es lo que Les digo Ven O sea Básicamente Wey Así como Que una Es como Una O sea Es como Si realmente Estuviéramos Jugando Pues no Sé Wey Así como Que Tú allá Y yo acá Wey No puedes Cruzar la línea Wey Porque entonces Ya perdiste No mames Compa Es en serio Hay manera Hay manera De pasar por acá Si Si hay manera De pasar por acá Vale A ver si podemos Torpecer a un compa Por aquí Míralo 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 Vale No sé Supongo que hay Respawn Por aquí Verde Wey Me aventé A los dos Vale 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 Mira la ratita Que está allá No Puede ser Teníamos A la ratita Campera Confi Si Vale Vale Que no pasa nada Vale 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 Igual Y podemos Torcer a alguien Por acá De este lado Vale 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 Igual y podemos Torcer a alguien Por aquí Oh Vale Vale Es compa Es compa Es compa Es compa Ok Vale Vale Tenemos un compa Aquí Igual y lo podemos Lanzar la granada Parece que no Se movió Se movió Vale Vamos Acá con el compa A huevo Ahí el compa Reviviendo No Ay Bueno O sea Que pueden Ve Ve como disparan Chicos Vean como disparan Nada más A lo tarado Y te dan Es que de verdad Vale Vale Vamos Vamos por acá Vale Vale Que déjenme Les digo Chicos Que aquí Se cansa El jugador Aquí se cansa El jugador De correr No podemos Andar corriendo Así como que Oh Bueno 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 Ven a lo que me refiero Chicos Ven a lo que me refiero Ay Bueno En fin Vale 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 Ok Vale A ver si podemos Aquí Lanzamos No puedo trepar Ahí está No podía trepar No podía trepar Wey Es que deberían De abrir por acá Para poder pasar Por ahí Vale Muerto Que lástima Que no soy médico Carnal Uy No mames Me sacó Me sacó un pedo Ese carnal Me espantó Buena No mames Ese wey Trae Scope Carnal Revíveme Wey No mames Acabó la partida Chicos Acabó la partida No puedo creerlo Sí Acabó la partida Oye Que feo Te cortan La partida Señores Pero que feo Te cortan La partida Vale Chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Señores Espero que les haya gustado Y pues bueno La verdad es que El juego Sinceramente Chicos El juego Se me hace Es un juego Muy corto Obviamente Hicimos Hicimos 11 bajas Me mataron 12 veces Vale Pero pues bueno Creo que aún así Creo que está bien Para empezar aquí En play 4 Entonces chicos Pues bueno La verdad es que El juego Se me hace así como que Demasiado rápido La verdad son mapas Demasiado pequeños Aunque siento que Pues bueno Creo que Cuando yo estuve jugando En el ordenador Creo que la modalidad Que más vale la pena Es el de la bomba Vale Es el de la bomba Felicidades Has alcanzado un nuevo rango Creo que me había dicho ahí Entonces La verdad chicos Vamos Déjenme Le pongo acá No sé cómo salirme Creo que le pongo aquí Para conseguir potenciadores Ah Conseguir potenciadores Me va a mandar a la tienda Ok Vale Aceptar Aceptar Una empuñadura Vale Yo creo que le damos esto Que es No sé que sea Pero bueno Vale Le vamos a dar a que Si quiere salir a la sala Vale Perfecto Pues bueno La verdad es que Cuando juegas en el ordenador Ese es el menú chicos Vale Ese es el menú Y pues bueno Cuando recién empiezas Empiezas aquí Vale Tienes que pasar esta misión Tienes que pasar primero esta misión Para poder desbloquear lo que es el versus Si quieres desbloquear lo que son las operaciones especiales Tienes que ser rango 5 Y aquí Tienes que ser un rango 11 Ok Entonces primero tienes que Que pasar lo que es esta misión Estas misiones son cooperativas Y aquí están los versus De acuerdo Aquí es lo que es el team deathmatch Vale Lo que es batalla campal Que es así como que El free for all Vale Lo que es lo de la bomba Y pues bueno Aquí dice que Tienes que desactivar lo que es el objetivo Antes de que acabe lo que es el tiempo En modo asalto Y capturar Que pues bueno Prácticamente es así como que Capturar El objetivo Que en este caso dice que hay que robar La ojiva del enemigo Y ponerla a salvo Entonces chicos Pues bueno Vamos a comprar de una vez al médico Tengo 3000 Vale Vamos a comprar de una vez A lo que es el médico Perfecto Vale Ya tenemos a lo que es el médico Y me va a mandar directamente A lo que es el entrenamiento Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Siento que es un juego Que está muy Muy digamos Entre comillas Medio completo Porque es igual de los juegos Que te prestan el arma Nada más por determinado tiempo Y todo este rollo Entonces la verdad es que siento Que no me gusta muchísimo Que digamos Esa idea de que Te no te estén prestando De que te estén prestando Déjenme Vamos a poner aquí el vestíbulo Entonces pues bueno Si lo quieres descargar Pues bueno ya sabes Está lo que es en la Play Store chicos Y este Pues bueno Ya saben Yo me despido chicos Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirme en mi página De Facebook Y en mi canal de Twitch Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y como les venía comentando La verdad es que es un juego Que se me hace Pues bueno La verdad entretenido Creo que posteriormente Le van a meter Si no es que no lo vimos ahí Pero en PC Ya hay Battle Royale Y bueno Más adelante Le van a meter Battle Royale También a este juego Aquí en Playstation 4 Entonces La verdad es que Se me hace un juego Que está entretenido Que pues bueno Para pasar el rato Pues está bien Sinceramente Para pasar el rato Pues está bien Divertirte un rato Con los compis Y pues bueno Ya sabes Si quieres que te traiga Más gameplays de este juego Hay que apoyar Lo que es este mismo Con un super like Confi Y aunque no lo apoyes Porque la verdad Es que mucha gente No deja like Sinceramente Entonces Pues bueno Ya posteriormente Estaremos trayendo Pues más Más gameplays De este mismo Novedades Etcétera Etcétera Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Hasta la próxima Chau chau Bueno Pues ya lo probé Me siento contento Pues a jugar A jugar Roe YEEE HAHAHAHA HAHAHAHA